qué hay de nuevo fútbol maniáticos bienvenidos una vez más a mi canal hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie de la user en donde tenemos muchas cosas que contar a ver si nos da tiempo y no se nos hace muy largo el vídeo voy a resumir un poquito por encima y bueno lo que digo siempre a comenzar el vídeo bueno pues esta vez lo voy a dejar un poco apartado por si no se nos hace muy largo ya sabéis que bueno suscribiros los que no están suscritos muchas gracias a los que estáis y bueno etcétera etcétera no vamos a ver bueno pues en un primer lugar como veis aquí estamos ya en 1 de febrero o sea que ya ha pasado todo lo que ha sido el tema de los traspasos de verano o sea perdón de invierno vale ha habido alguna novedad en cuanto al equipo en cuanto a bajas nada de altas en ninguna alta pero en cuanto a bajas sí que hemos tenido una baja bueno algunos de vosotros o casi la mayoría diréis que es una así una baja o que pues una baja importante para mí no lo ha sido y ahora os contaré el por qué bueno en la última en el último capítulo creo que vimos el partido del bordeaux de la copa de la liga francesa que ganamos 2 a 1 y nos metimos en la final porque era la semifinales esa y bueno luego después jugamos otro partido de la liga one conforma contra el valenentes que empatamos a uno partido que fue pues un poco estrepitoso porque bueno como veis aquí nos adelantamos el minuto 33 por mediación de vitinho y luego ya pues acabándose prácticamente el partido estando ya finiquitado pues nos empató el eni nanguis en el minuto 92 un palo tremendo para para el auser porque ya contamos con los tres puntos y bueno pues al final nos empataron y bueno pues como digo en el mercado de invierno en cuanto a dichajes en cuanto a bajas y altas como digo bajas no hemos perdón altas no hemos conseguido traernos nada así que es verdad que que coge algo pero al final no lo hemos podido traer y en cuanto a bajas pues bueno tenemos una baja qué bueno que como digo seguramente que casi todos me diréis que cómo ha sido eso pero bueno se nos ha ido o mejor dicho hemos vendido a saúl salcedo el central que que bueno que sí que es cierto que que no ha jugado mucho conmigo pero por qué porque bueno este jugador si vamos a verle y nos deja y vemos un poco lo que es el informe del jugador vemos que aquí pone que tiende mucho a lesionarse bueno pues conmigo ha sido dicho y hecho la nada nada más de ficharle la primera vez que lo fiche que creo que fue al principio de temporada no sé si fue esta temporada o la siguiente bueno pues nada más de fichar en pretemporada se me lesiona para tres o cuatro semanas no pudo entrar en los primeros partidos porque no no tenía la de nada la dinámica ni ni cogida la táctica ni nada y bueno pues no pudo entrar después pues se recuperó jugó un par de partidos o tres y cuál es mi sorpresa otra lesión de otras creo que eran cinco o seis semanas bueno pues así ha estado todo el tiempo que ha estado conmigo así ha estado todo el tiempo lesionándose lesionándose esa temporada que es la que ha estado un mejor desde que comenzó hasta ahora está hasta él el mercado de invierno pues bueno sí que le he dado alternancia con otros jugadores pero no me ha acabado de convencer este jugador o sea no no sé por qué pero no me ha acabado de convencer cuál fue mi sorpresa cuando en este mercado pues el south phantom vino y me ofreció 15 millones que con extras y variables puede llegar a ser 16 millones y medio bueno pues no dudé y luego hoy lo vendí porque si tenemos en cuenta que nosotros lo compramos por tres millones ochocientos mil euros al adele si lo hemos vendido por 15 16 millones por hemos sacado una rentabilidad bastante bastante buena no en lo que en el aspecto en sí de juego del jugador pero si en el aspecto económico y bueno pues como digo lo vendí y nada más luego sí que es verdad que bueno pues para su para su supuesto estuve mirando algún algún central pero bueno los que eran carísimos no los podía comprar los que me gustaban un poquito pues no llegaban al mismo mismo nivel que tenía en cuanto a atributos porque luego en cuanto a juego como digo o rendimiento no más rendió nada pero cuando atributos no tenía los atributos que tenía salcedo y bueno para acoger a alguien que no me interesara pues tengo a a marcelín cedido que en alguna ocasión si me hace falta pues lo puedo lo puedo repescar no y bueno pues en cuanto a eso sí que es verdad que me he quedado con tres centrales puros como son francisco ferreira arturo calabres y yam kavin du bernet pero aquí tenemos activado de smed que puede jugar de central y lo puede hacer pues bastante bastante bien o sea es un jugador que si lo ponemos de central como digo ahí lo podéis ver tiene de defensa central 90 por ciento o sea que lo puede hacer bastante bastante bien así que de momento pues no he cogido como digo ningún ningún repuesto para para salcedo y como digo ya sé que muchos y además por comentario lo sé por el comentario de grupos de whatsapp de facebook que salcedo es una máquina que es muy bueno en en relación calidad-precio pero bueno pues a mí me ha salido rana y bueno pues lo he tenido que vender no y bueno pues ahora vamos un poquito a a lo que es preparar el partido que nos enfrenta como decía al toulouse no vamos a sacar esta táctica la 433 vamos a ver de bueno vamos a cambiar a hondó y vamos a sacar a al serení un poquito perdón vamos a sacar al serení para que se vaya un poquito haciendo también y jugando bueno en defensa tenemos a carmona a francisco ferreira al du bernet que son prácticamente fijos y no pasa nada estos son fijos y luego voy alternando entre cucurela y gonzalo costa que bueno creo que en este partido pues voy a poner a gonzalo a gonzalo costa voy a poner aquí por cucurela luego cargas está sancionado o sea que pondremos ahí a hablin y bueno pues luego arriba pondremos a pepe lucia aleña en una banda pondremos a gestal y en la otra vamos a poner a jason sancho porque lewis morgan que está lesionado y arriba pues no tenemos otro que poner a a vitinho porque están todos los centros perdón los delanteros lesionados ni clax burkar está lesionado que todavía le faltan de siete días a tres semanas floriana llevo y estaba prácticamente para jugar pero le voy a dejar para tenerle más más días de descanso y bueno pues alessandre rosi estará entre siete días y tres semanas también de baja así que poquito más que decir no vamos a poner a vitinho por carracha que está lesionado o perdón sancionado y bueno pues vamos a ir con ese equipo no para jugar así que vamos a darle así vamos a ver qué tal porque es una de las primeras veces que utilizo esta táctica de hace tiempo que no utilizaba y vamos a ver si si podemos hacer algo y sorprender al al toulouse no bueno vamos a dar charla del equipo no no me da cuenta no he dejado verlos el equipo que llevaba el toulouse aunque antes le echó un vistazo por encima y creo que lleva muchísima gente joven y muchos rey james así que vamos a poner aquí que la verdad pensaba mucho así que necesito que juguéis bien aquí que confío en vosotros aquí en entusiasmado que confío en vosotros también y en el ataque en entusiasmado que confío en ti vamos al túnel que esto se lo dejamos al segundo como siempre y bueno pues ahí estábamos a salir a los equipos al terreno de juego está el auser frente al toulouse en la décima ronda de la copa de francia y bueno pues comienza jugando el auser la mueve ahí gestar gestar para leña aleña vamos a ver lo que intenta hacer aleña se intenta ir hacia arriba aunque se la quita el jugador del toulouse de nuevo aleña se la ha vuelto a quitar el jugador del toulouse hay que tener cuidado de nuevo aleña aleña y para gelson hamlin para pepelu a ver que inventa pepelu que va a pase para jetzal madre mía como cortó la defensa del toulouse ese pase que llevaban veneno vamos a ver va a sacar al jetzal el córner saca jetzal atrás hacia pepelu a ver que inventa pepelu pepelu para sancho sancho está solo dispara contra la defensa del toulouse vuelve a coger la aleña hay que eso era falta y si le ha pitado el árbitro ha sido una falta a favor del conjunto del auser cuidado ahí que va a sacar de banda carmona carmona para gestal gestal centraba atrás para pepelu madre mía la había visto dentro el disparo de pepelu la había visto dentro y al final salió fuera vamos a ver ahora tiene el toulouse por nicot moquetén moquetén sigue hacia arriba la vuelve a recuperar ferro que está muy atento se la ha pasado a gonzalo gonzalo para aleña vamos a ver aleña que puede inventar aleña se va a ir aleña aunque corta el toulouse la vuelve a coger pepelu pepelu se vuelve a ir otra vez corta la defensa del toulouse atrás la tiene atrás julien julien centra hacia arriba vamos a ver que la puede coger la coge ferro ferro para aleña aleña para vitinho vamos a ver vitinho vitinho buen pase para sancho a ver qué hace sancho sancho se va a sancho puede centrar despejó la defensa del toulouse vamos ahora otro córner la coge gestal para las ya son de a son tira para donde el portero para donde portero y haya habido falta una falta a favor del auzer de momento ha salido muy enchufado la usia va a sacar haplín la falta la saca hacia atrás para la línea de la línea lo que intenta leña se va a tirar leña pp que ha pasado ahí fuera del juego el disparo de aleñato con un jugador nuestro y salió fuera de juego de nuevo la tiene carmona que saca de banda para pepelú pepelú aleña a ver aleña dispara leña que trallazo de aleña y callar está parado el portero del toulouse el tremendo trallazo de aleña saca leña en corto para gestal gestal atrás para pepelú pepelú muy desviado el disparo de pepelú por encima de la portería del toulouse de momento lleva todo el peso del partido el conjunto del auzer ahora tú lo saca una falta cuidado ahí que la dada de cabeza un jugador del toulouse vamos a ver señoras y señores otra foto otro saque de banda para el auzer en este caso la banda izquierda cuidado y pepelú que puede disparar fuera madre mía se está hinchando a tirar disparos de fuera el auzer cuidado hay que vuelve a sacar otra falta ahora podemos ir a la contra el auzer buen pase ahí para vitinho de gestal vitinho está muy solo tiene que esperar a la gente pequeño se va que vencedor vitinho la quiso pasar al centro pero trichar cortó ese centro la vuelve a tener gestal a ver que inventa gestal de sal atrás para carmona carmona ve lo que hace se va a intentar ir por la banda se va a carmona centra vitinho vitinho de cabeza callar para el cabezazo de vitinho y otra oportunidad más para el conjunto del auzer hay cuidado que la tiene el icot ahora nicot habla la banda muy bien para avisar a vinel a vinel quiere pasar para viurín viurín hacia arriba y pliche tiro de cabeza el primer disparo del toulouse con mucho peligro ahora de nuevo nicot para vinela viene la falsa que hacia arriba cuidado ahí madre mía ahora se está estirando un poco más el de toulouse y está llevando un poco más de peligro hacia la portería del de seren y ha sacado de seren y en largo ahí la controla muy bien gestal a ver gestal para aleña aleña a ver lo que puede hacer este jugador aleña se quiere ir mucho se va mucho y se la pasa sancho la banda sancho controla cuidado con esto que regate ha hecho sancho ahí sancho para aleña fuera para donde callar madre mía qué bonito lo que hizo ahí sancho que la dio para aleña y casi marca en el primer gol ahora atrás atrás para pepelú pepelú a ver si puede disparar de nuevo otro disparo de pepelú otro para donde callar madre mía le están cosiendo disparos a callar otra vez hacia atrás aleña para pepelú la misma jugada pepelú pepelú fuera madre mía madre mía chavales esto parece la repetición tras repetición de la misma jugada de la usher ahí la tiene de nuevo aleña a ver lo que puedan inventar aleña para sancho sancho para vitinho vitinho de nuevo para aleña de nuevo vitinho a ver qué inventa vitinho dispara vitinho fuera mucho disparo desde fuera del día está haciendo la usher pero sin causar demasiado peligro y cuando llega a puerta ahí está callar para atajar o despejar los disparos vitinho se va muy bien por la banda centra hacia atrás para javeling de primeras pepelú pepelú a ver lo que intenta hacer de nuevo para javeling javeling para aleña aleña vamos a ver se meta leña buen pase para sancho pero cortó la defensa del toulouse de nuevo hacia arriba el portero del toulouse la gol va a recuperar el ausher ahí con aleña aleña y pepelú se están haciendo dueños y señores del campo del centro del campo vitinho para carmona carmona de primera para gesal a ver si centra gesal gesal centra despega la defensa pepelú atrás para aleña aleña dispara callar madre mía qué muro infran que habla hasta el momento está haciendo el portero del toulouse otra vez la misma jugada calcada la misma jugada calcada calcada y otra vez que despeja ahora en este caso la defensa del toulouse cuidado que puede salir la contra nicot madre mía cuidado ahí la bola tener otra vez el ausher que está presionando muchísimo al conjunto del toulouse y cuidado que vitinho se ha podido llevar un golpe y se ha podido lesionar pues es el único delantero que teníamos disponible y parece que es un golpe la rodilla madre mía madre mía vaya mala suerte que estamos teniendo con los delanteros cuatro delanteros que tenemos me parece y tres lesionados y ahora vitinho que parece también que va a estar lesionado porque no va a aguantar le vamos a tener que cambiar en la segunda parte va a sacar a leña el córner para gesal a ver que inventa gesal de nuevo para atrás para pepelú pero para sancho disparaba sancho otra vez la defensa del toulouse despejó va a tocar a ferro cuidado ferro ahí no la pierdas ferro para pepelú pepelú para hamlin hamlin para leña a ver que inventa leña para sancho sancho está muy solo cuidado y vitinho la cao vitinho vamos a tenerle que cambiar para sacar gonzalo gonzalo para aleña pepelú ahí que ha sido córner madre mía que hace ellos estamos teniendo a la portería del toulouse vuelve a sacar a leña de de córner para gesal a ver que inventa gesal atrás para pepelú pepelú para gesal ahí estábamos no se dio cuenta y no sé quién estaba y si era vitinho está muy tocado vitinho no puede no puede y ahora cuidado a la cuenta del toulouse la saca de uranín de uranín para oschach ahí de nuevo sancho sancho para leña hemos vuelto a recuperar nosotros cuidado y con esas entradas que hace el toulouse ahí está gesal que está para vitinho vitinho dispara afuera el disparo de vitinho fuera madre mía la que estamos teniendo ahora tiene nicot para oschach oschach tiraba hacia arriba aunque no pudo cuidado que la ha cogido a vinil a vinil puede centrar córner córner para el toulouse ahora se ha abierto un poquito en esta última jugada del toulouse porque no estaban nada 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 pero nada de peligro llevando hacia las postrimerías del conjunto de la usher ahora ha habido ahí una falta a favor de la usher se va a acabar la primera parte señoras y señores se acabó la primera parte descanso en el adver de champs a usher 0 toulouse pero vamos a ver chavales a tácticas mi niño está lesionado y aquí en ponemos ahí chavales aquí en ponemos ahí ahora no nos queda otra vamos a hacer un cambio muy 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 drástico porque no nos queda otra vamos a a poner a gestar aquí si me deja claro y luego lo vemos porque si no nos vemos que aquí está bien le vamos a poner de 3 cuartista en ataque es que no nos queda otra vamos a poner aquí a vicini o de perdonar chicos haya vicini o y vamos a sacar pues a oliver wood ahí está y ya está ahí y vamos a ir a vale ahí tal cual así estamos chavales que vamos a la charla de equipo charla de equipo en entusiasmado aún podemos ganar esto seguir así trabajando chavales en defensa en entusiasmado tenéis calidad para marcar la diferencia en entusiasmado tenéis calidad creo que nada más vale pues comenzar el segundo tiempo chavales hemos tenido que hacer un cambio y vamos a ser pues un poquito menos ofensivos ahora porque no tenemos un punto claro hemos puesto ahí a gestal de media punta de 3 cuartista pero nada más no tenemos a nadie más arriba porque como digo se nos ha lesionado hay vitinho que era el único delantero que nos quedaba y bueno pues chavales vamos a ver lo que pasa aquí cuidado que la tiene a vinel a vinel pasa hacia arriba para duria orín buria orina ve lo que intenta de buria orín central es serení que la saca y la ha sacado de cabeza ahora gonzalo y vamos a ver ahora porque tiene un 4 4 2 el toulouse gonzalo para sancho sancho para leña vamos a ver a ya leña lo que puede inventar a leña que tira hacia arriba que ha pasado ahora seleccionado sancho madre mía esto es un sin vivir chicos esto es un sin vivir sancho se ha lesionado y vamos a tenerle que cambiar porque si no esto puede ir a más y se nos puede hacer la cosa rara y lewis morgan también está lesionado así que a quien sacamos ahí ahora sí que ahora sí que le hemos liado a quien sacamos ahí vamos a tener que poner a carmona por sancho oliver bura aquí carmona y vamos a tener que sacar a vitinho por jason sancho madre mía madre mía si queríamos problemas toma problemas por parte doble no sabemos ya lo que vamos a hacer en el equipo cuidado la carlatina leña va a centrar leña leña centra despeja la defensa del toulouse ahí la tiene vitinho vitinho para pepelú pepelú para vitinho a ver qué hace pitinho para la leña a leña a ver lo que hace para gestar gestar para oliverbur que bien para gestar de nuevo aunque le dio la espalda y no controló bien el jugador de la usher la toca a ferro ferro para duvernet vitinho vitinho para hablin ahí está pepelú para leña a leña ver que inventa que buena para burbur se quiere meter burla pasa para gestar gestar tira fuera el disparo de gestar fuera madre mía otra vez ahí carmona carmona para hablin de nuevo carmona a ver qué hace carmona centra carmona pero ahí no hay nadie la tiene hablin de primeras papeles pepelú disparó pepelú aunque dio en un propio jugador suyo la tiene de nuevo pepelú va a centrar despeja la defensa del burde perdón del burdeos del toulouse ahí la tiene pepelú buen centro la tiene gestar de cabeza afuera pues esto se antoja complicado se antoja complicado sin delantero puro sin jason sancho en una banda está la mayoría de lesionado ahí está tiene gonzalo saca de banda la tiene de nuevo gonzalo a ver si vamos ahí está asistencia de gonzalo fíjense que el centro hay de gonzalo el primer palo y ahí carmona sólo fíjense como sólo tiene que empujar la pelota y al fondo de las mallas a un ser uno tu luz cero aparte y en contra de todos los que nos ha pasado el auxer va por delante en el marcador cuidado ahora que se ha abierto muy bien plis plis la intenta jugar aunque duvernet hace falta cuidado con duvernet porque lo que hace falta es que nos sacara una roja y ya vamos el chiste de nunca acabar cuidado con el hábito que va muy fijo hacia duvernet vamos a ver creo que puede ser tarjeta amarilla tarjeta amarilla para duvernet vamos a parar me voy a quedar sin voz hoy chavales no puedo todavía hacer nada ahora sí vamos a parar vamos a dar a tácticas vamos a ir al duvernet y vamos a decirle que tenga que suavice entradas que no hagan todas las buscas porque ya lo que nos hacía falta es que perdiéramos a un jugador por alguna tarjeta roja eso ya sí que sería de risa vamos a darle a jugar señoras y señores vamos a ver va a sacar ferro ferro para habling habling de primera para pepe lupe pero para gestar a ya ver que hace que sea de nuevo para pepe lupe pero para la bai carmona cámara para que salgas al tira gol gol de rachis gessal que trallazo que zurdado se ha sacado rachis gessal que me cargo hasta el mando perdón hasta el micro fíjense ahí como controla se da la media vuelta la vuelva a pasar para pepe lupe pelu de nuevo pasa para carmona carmona de primeras para gestar y fíjense la para en una primera estancia y después que zurdazo a la escuadra izquierda de la portería defendida por el portero del toulouse madre mía auser 2 toulouse pero aun con todos los contratiempos que estamos teniendo el auser está sacando muy bien este partido hacia adelante de hecho vamos a darles a elogiar porque está jugando muy muy bien y está sacando el partido delante vamos a ver ahora de nueva tiene gestaje sal arriba para carmona carmona para y se ha lesionado no no puede ser no puede ser no puede ser chavales no puede ser ya no tengo a más gente o sea ya no tengo más gente de verdad os lo digo gonzalo para la leña leña para pepe lupe pelo para hamlin 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 para burk burk para hamlin hamlin para la leña leña para pepe lupe pelo para burk para carmona carmona centra jetsal para zillard vamos a hacer el último cambio chavales porque carmona está un poquillo así de esa manera pero es que no tengo a nadie o sea no tengo a nadie podría poner ahí a carmona perdona burk y ahí a cucurela y gonzalo le vamos a poner de extremo y curela a ver si a ver si me fue cucurela como más o menos igual me voy a poner aquí a la cual chavales madre mía madre mía qué hora de 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 lesionado se me va a quedar el equipo pero caos caos encima ahora que se ha acabado la se ha acabado el periodo de traspasos y no he hecho nada de nada de nada es que madre mía va a sacar cucurela para leña leña para pepe lupe pelo que va a tirar para donde es callar para donde callar cinco minutos vamos a decirles pero para gonzalo gonzalo para burk haber bus que centra para ferro o ferro ahí está vuelve a centrar ferro la vuelve a sacar la defensa del toulouse a leña por encima de la portería de callar vamos a pedir concentración aunque esto está prácticamente acabado la pasa para valde cuidado con valde que se ha ido muy bien centra valde la para le seren y le seren y que va a sacar el largo saca le seren y hacia arriba la corta el jugador del toulouse ahora la corta muy bien pepelu para cucurela cucurela para leña aleña para gestar gesta la traca para pepelu pepelu de nuevo para leña tocando muy bien triangulando muy bien ahí en el centro del campo el auser gestal para aleña aleña ve lo que inventa aleña para gonzalo gonzalo a ver qué tal ahí gonzalo centra despeja la defensa gestal fuera el disparo de gestal fuera un minuto para acabarse el partido la tiene handling para gonzalo gonzalo para pepelu pepelu gestal vamos a ver qué hace gestal para leña aleña de nuevo para pepelu el pelo a ver qué inventa pepelu la quería pasar para oliver bull la recupera a leña de nuevo cuidado a ver ahí que hace leña se quiere meter la cuenta la corta la defensa ahí está entre cucurela madre mía cuidado con cucurela que soltó la mano a pasear y pito falta el árbitro esto se va a acabar esto está acabándose esto tiene que finalizar ya me tiene que pitar el árbitro el silbato final final del partido pito el árbitro clasificados y pasamos la siguiente ronda a usher 2 toulouse 0 goles de david carmona en el 65 y de rashid hetzal en el 70 este último un golazo desde fuera del área por toda la escuadra y seguimos avanzando en la copa de francia la décima ronda la hemos pasado así que ahora iremos a por la novena ronda y vamos a ver el contra quién nos podemos enfrentar chavales ha sido un partido yo creo que no muy difícil para nosotros hemos estado todo el tiempo presionando arriba los hemos estado mordiendo mucho y al final pues bueno con esos dos goles hemos conseguido la victoria así que nada espero que os haya gustado el capítulo de hoy si es así dejar un like comentar y compartir y nada chicos nosotros nos vemos en un próximo y nuevo capítulo un saludo hasta luego